Versiones de canciones en español hechas por los propios artistas. Número 1. Cicatrices. Papa Roche. Número 2. Como yo nunca te he amado, nadie te he amado, ¿sí es? Como yo nunca nadie te he amado. ¿Qué? Como yo, nadie te he amado, de Bon Jovi. Yo reí, yo reí, juré que no me iba a perderte. Y now it's so sad that we're going to be in person. Agarra mi mano, Champoll. Girl, si podemos tener un amor eterno, oh my yeah. I'm a big girl, you know I can't, girl, cause I can't. The love and rap and secret with taking... Soy un perdedor, The Back. No es su canción original, pero podría serlo. Mención especial para Vigilant, de Taylor Swift. Me dice el delineado tan filoso como para matar a un hombre. Y eso es todo por hoy. Recuerden escribir en los comentarios si conocen otra canción. Arriba Verge.